Música Sonidos de nacimiento Quiero grabar seguimiento Sonidos de nacimiento Momentos felices Y momentos tan duros Que me hagas sentir Que me hagas sentir Momentos de desier Momentos de desier Momentos de desier Y yo no sé decir No me importa Y el mejor de mis recuerdos Es tu mamá Cuando yo te alijaba Te muerto y te valiente Y siempre quise ser Como tú Y ahora que los años Han pasado Y tus fuerzas Se adhirieron Y su padre No como tanto Te adhirino Le pido a Dios Que te guarde Sus brazos Estás aquí Y nunca Me harás Calma La papá Y aunque Sé que No me hagas Y si antes Quiero pedir Y si antes Quiero pedir Tu perdón Y si Quiero mucho Que te quieras Te quiero Y este Te amas Quiero Recognizó Para ti Oye, hoy en tiempo, a la hora de la paja, ahora no tienes, hasta mañana lo digas, por eso aprovecha, abrázalo para escuchar. Agradezco a Dios por tener en tu amistad, eres tú, yo, bendición, me pido a Dios, que te dé muchos años, y así tenerte siempre junto a mí. Y ahora que en este año se ha pasado, que tus fuerzas se han ido, que sigo al mirar como algo que lo vivió, repito a Dios, que te guarde en sus brazos, y que nunca me hagas falta. Y ahora que sé que quieran llegar, que vienes de Madrid, y si antes quiero pedir tu perdón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!